Con el apoyo de varias instancias oficiales, Servicios Educativos del Estado de Chihuahua lleva a cabo trabajos de remodelación en dos escuelas de educación indígena en Huachoche, los Centros de Integración Educativa Eréndira y el de la Comunidad de Tonache, para beneficio de 510 niñas y niños de comunidades indígenas. Emprendimos una acción importante para poder construir, remodelar e equipar los 5 CIS del Estado de Chihuahua, por lo tanto se diseñaron proyectos acorde a las necesidades reales que necesita cada plantel educativo y a partir del 2019-2020 arrancamos con la remodelación y construcción de dos Centros de Integración Social como es Huachoche, el Internado de Eréndira número 22 de Huachoche y Tonache, que ya vamos avanzando con un 60% de su remodelación. Para Chihuahua Informa, Mario Flores.